Todos hoy estamos de estreno y hemos quedado en La Plaza con Terelu Campos, Judith Mascó, Celia Villalobos y Marta Nebot. Hombre, yo he bebido mucho de su fuente y puedo ser la que más me pueda parecer a ella, pero ser ella, solo ser, solo es ella. Terelu Campos vuelve a Televisión Española y concede a La Plaza la primera entrevista tras el fallecimiento de su madre. En Barcelona los vecinos están hartos de los turistas, no pueden comprar ni el pan a gusto, hay que limitar la visita de los turistas en las ciudades, existe la turismofobia hoy en La Plaza. Y vamos a ver si conseguimos sacar en este caso de La Cocina a La Plaza a dos actrices que hago en seguro que los que estáis viendo la tele ahora os suenan y mucho. Sí, ellas son Simona y Candela, jefa de cocina y pinche de la serie La Promesa. Así que voy a ver si me prometen que vienen a visitar La Plaza. Todo esto y mucho más en esta tarde de estreno en La Plaza. Ya hemos empezado, ya estamos en el aire, ya esto no para. Un fuerte aplauso para La Plaza, un momento. Gracias, sois muy amables, muchas gracias. Celia Villalobos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Me hace mucha ilusión que estés en el nacimiento de este programa porque yo creo que tú eres talismán. Espero que sí, porque yo estoy feliz además, mira, con lo que estoy, lo mejorcito de cada casa. Pues sí. ¿Cuánto hace que conoces tú a Terelu? ¿Cuántos años has sido? Muchos. Toda la vida. Yo conocí a su madre, que tenía a su madre 17 años y estaba empezando en Radio Juventud de Málaga. Pues efectivamente no había nacido. Y nos llevó a un grupo de estudiantes, yo tenía un poquito menos años que ella, para decirnos, chicas, ¿qué vais a estudiar? Y todas nos quedamos así. Bueno, que tenéis que estudiar, que tenéis que ser independientes. Vamos a bajar todas las tardes a las seis y media, cinco y media en Canarias, a la plaza. Y nos encontraremos con gente interesante, gente con ideas propias, gente guapa, gente con criterio, con una particularidad, que toda esta gente que admiro, que voy a recibir por las tardes, son señoras, mujeres, chicas, muchachas. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta para ti. Sí, la si quieras, ¿qué tal? ¿Por qué todas mujeres? Ahora la pregunta la hago yo. Pues esta pregunta, trasládala, por favor, a las altas escenas, porque yo no... Ah. No sé, a mí me dijeron, ¿quieres hacer un programa con mujeres por las tardes? Y dije, sí, 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 sí. Y en Televisión Española, que es donde empezaste, hace 37 años, yo, ah, sí, 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 sí. La primera vez que hacéis un programa solo con mujeres. Sí. Pues es un honor. Oye, pues para vosotras. Pero vamos, Marta Nebot, ¿qué tal? Muy bien. Me gusta mucho que estés aquí. ¿Te gusta? Me agarra esta mujer porque va siempre con el laptop. Ahí es donde va Marta, pum, planta el laptop. Ella va trabajando. Una neurótica a la última hora. Y si surge algo, ¿qué hacemos? Ven conmigo, Terelu, por favor. Aquí está. Voy contigo. Terelu está un poco nerviosa. Sí. Incluso yo diría que tan nerviosa como yo, que estamos estrenando. Terelu va a estar en este programa. Yo espero que muchas tardes. Elige el sitio que quieras. Vale. Bueno.